Ayer dije yo, a estos indígenas los conozco, y que voy descubriendo que eran conocidos míos y dije, ¡qué ridículos! Pues no sé si ustedes vieron, pero en el mezquital, el propio Peña Nieto, ¿no? Después de que los huicholes le hicieron una limpia con copal y bastones adornados con plumas, y luego toda la ceremonia, ¿no? Pero la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, yo decía, ¡con razón se me hacía conocida esta mujer! Y luego dije, bueno, pero ¿qué tienen necesidad de eso? ¿De convertirse instantáneamente o momentáneamente en un espejo que pues suena a burla más que a unidad? Claro que no. El dar el apoyo, el tomar en cuenta a todas esas comunidades, no tiene nada que ver con el disfraz. Mercedes Juan López de Salud, Gerardo Ruiz Esparza, todos ataviados con el traje tradicional huichol. Y pues me inquieta, ¿no? El que suene como a burla, a una imitación falsa, a un truco nada más. Es disfrazarse. No es una mascarada, ¿no? Además, basta pues con asistir a sus actos y recibir el bastón de mano y cosas así. Pero vestirse de una manera que jamás se ha vestido y jamás se va a volver a vestir, la verdad es ir muy lejos. Bueno, pues yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me pareció una exageración, porque como los camaleones, ¿no? cambian de color según su conveniencia. Sí, claro. Mira, de lo que yo recuerdo, pues todos los presidentes han caído en esto. No, no todos, por favor. ¿No? No, 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 no. No todos. A ver, ¿a quién otros recuerdas? No, no. Me refería a que era parte de una forma de identificarse. Pero a nivel internacional, al que yo recuerdo, con penacho, sin penacho, con falda escocesa, sin falda escocesa, pero con pantalón. Es a Carlos, el hijo de la reina Isabel, que en muchas partes ha vestido y se ha atrevido incluso a bailar con algunas mujeres negras, con el torso desnudo y cuestiones de ese tipo. Creo que en algunos lugares es una práctica cultural y en otros, pues, un baño de pueblo. Pero el chiste, el chiste no está en que repitas como parte de una cultura algo, sino que rompas con eso, que no aporta nada. En lugar de llevar un traje, plumas, penacho, guaraches o lo que quieras, pues mejor da algo a la comunidad, que deje huella, porque dijo exactamente lo mismo que vengo oyendo. Y eso sí, cada sexenio. Es la región más pobre del país, quién sabe qué. ¿Y qué han hecho? Todavía a Evo Morales no lo criticaría yo, pero es al único. Pero es que allá, ahí sí es costumbre que el presidente y la primera dama en Bolivia utilicen el atuendo. Bueno, pues eso estoy diciendo. No es cierto. Aquí lo ridículo es que les hacen un traje a la medida. Que no van, que es más, yo creo que tiran. O lo guardan en un closet tamaño jumbo. 42 años, Lili Olea de Gustavo Amadero. Mi admiración para todo el grupo y quiero decirle a Héctor que todos mis tíos esperan por la mañana escuchar su poema. A Mario Méndez le envío un cordial saludo. Gracias. Me sorprende cada día y me imagino que él es como una biblioteca con pies. Con panas. Los muerdes tienen patas. Así me han dicho. Continúa Lili. Ya por último le envío un saludo a la doctoradora. Los dejo porque voy manejando y solo deseo que estén con salud y pasen felices fiestas. Gracias, muchas gracias. Sí, eso es lo que más apreciamos en esta temporada de buenos deseos, salud. Y ya, todo lo demás corre por cuenta del individuo. Todo lo demás es cortesía en la vida. 60 años, Jaime Basilio de Ecatepec. Si a mí me dijeran que soy una biblioteca con pies, yo les diría que eso dicen porque no me conocen. Y agregaría, la ignorancia es nuestro denominador común. Yo entiendo que es una forma, pues un poco jocosa o cariñosa de referirse a uno y desde luego no me ofende una cosa así. Me han dicho cosas mucho peores. Bueno, deja que utilice su envidia, pues que saque también su envidia. Pero no siento que haya envidia y es tradicional llamar así a las personas. Bueno, pues yo así lo veo. Tú no, pero yo sí. Y yo le diría a Jaime que no se preocupe. Porque si a mí me dijeran, no se lo dijeron a usted así que no se preocupe. Dudo que se lo diga en los próximos 10 años. No se preocupe. Cuauhtémoc Cárdenas encabeza la entrega de un millón y medio de firmas para pedir al Senado consulta ciudadana sobre el petróleo. Cárdenas inició una campaña de recolección de firmas con el lema, El petróleo es de todos, que nos pregunten a todos. Pues vamos a ver si funciona esto, si tiene éxito. Pues sí, pero no para que nos pregunten, deberíamos de tener algún conocimiento de la materia mínimo o alguna noción de lo que se trata el asunto. El problema es que ya nos preguntaron. Nos preguntaron en la elección y en la elección los dos partidos principales, PAN y PRI, se habían manifestado abiertamente, sobre todo el candidato PRIista, en que se abriera Pemex a la inversión privada. No se diga el PAN. La razón de la existencia del PAN es tratar de revertir todas las reformas cardenistas. Entonces, que nadie se llame engaño. Ya hubo consulta. Pues tendremos que aceptar esa razón para empezar. Y segundo, ya la determinación está tomada por los dos principales partidos. El otro se sesgó. Bueno, le dijeron, ni te necesitamos, tenemos mayoría. Y parece que así van las cosas.